Esta semana, día jueves 12 y viernes 13, se van a realizar en nuestra ciudad las Jornadas de Neonatología Workshop, Jornadas Neonatales 2020, organizadas por nuestro servicio, donde tendremos como invitados a la licenciada Marta Escudero, que viene del Hospital Español de la Ciudad de Mendoza, al doctor Gonzalo Mariani, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y a la doctora Etelvina Soria, jefa de maternidad y infancia de la provincia de Salta, para realizar actualizaciones en temas neonatales, básicamente. Contamos con el gran apoyo que nos ha brindado el Hospital Chestacó, la Universidad de Mendoza y la Sociedad Argentina de Pediatría para la realización de este evento. Esperamos contar con alrededor de 100 participantes, entre médicos y enfermeros, todos que pertenecen a nuestros servicios y también gente de Mendoza y del sur de la provincia. ¿Hay quien inscribirse, doctor, y poder participar, el que está solamente en el hospital o en los otros centros médicos? La idea es realizarlo abierta para todos los profesionales, tanto médicos como licenciados en la enfermería, que tengan interés en capacitarse y en actualizarse en estos temas neonatales. ¿Qué costo tiene la inscripción? La inscripción es 2.000 pesos para los médicos y 1.500 para el personal de enfermería. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo? Hasta el mismo momento del evento. ¿Dónde se va a realizar? En el auditorio de la Universidad de Mendoza. En cuanto a la especialidad, sino mi reconocimiento al servicio de neonatología por su trabajo diario, porque hay, como acaba de decir el doctor Genaro Gerbaudo, se ha disminuido la tasa de mortalidad y no es más ni menos que gracias al esfuerzo del trabajo de médicos y enfermeros. Así que todas estas capacitaciones siempre sirven, suman y nos ayudan a crecer, a ser mejores y poder brindar un servicio de alta calidad. Así que muchas gracias a todos ustedes por esto.